Con un desfile increíble, Sabrina Pioti festejó sus 10 años con la moda. Rodeada de todas sus amigas y clientas que la acompañan durante sus comienzos. La verdad que la colección se vio súper amplia, muy surtida y muy completa, digamos. Estaba cargada de accesorios, todo muy combinado, todo pensado para que la mujer pueda resolver en un solo lugar, desde el calzado, el accesorio, hasta la prenda más exquisita, sofisticada y la del diario cotidiano que es lo que la mujer necesitaba. La buena atención que ellas tienen y el aspecto que dan cuando vamos a su boutique es un regalo que nos hace todo el año. Voy a ir a comprarme dos que ya los vi y mirá qué lindo me queda, me lo gané recién. Estamos disfrutando con amigas, viendo todo lo lindo, lo nuevo y bueno, renovándonos, queriendo comprarnos todo. Para mí se destacan mucho los brillos, los metalizados. Por suerte este invierno va a tener toques muy frescos y de mucho color, así que bueno, apostamos a eso. A que la mujer rosarina se anime y adapte esa lentejuela transparente, que le da brillo y luz a cada uno de los looks que pueden encontrar en nuestra boutique. No hay un desfile de moda, las mujeres dicen presente y no se lo quieren perder. Tal cual, por eso estamos acá, para ver qué compramos. La verdad que Sabrina se pasa con las cosas que trae y bueno, aparte organiza este evento que es lindo para compartirlo con amigas. Todo lo que es moda está bueno verlo. Hermosa, la verdad que divina, divino los sacos, los zapatos. Todo muy buen gusto, muy lindo. Muy linda ropa, muy lindo gusto, me encantó. Mis clientas son mi mayor capital, porque formamos la verdad que un equipo de trabajo bárbaro. Son mi motor para poder seguir creciendo, así que no puedo pedir más nada. Muy linda, siempre el desfile de Sabrina. Realmente es una gran persona, se merece que estemos acá y que tenga todo el éxito del mundo. Es linda, como siempre, mucha variedad para todo tipo de edades, muchas texturas, muchos colores, muy lindo. Acompañando a Sabrina siempre, porque es una ídola, trae una ropa hermosísima y los zapatos son soñados de ella. Mañana vamos al local. Cosas preciosas, modelos reales. Eso es importante porque uno lo ve puesto en una persona que es parecido a uno. Ropa divina, unas capas divinas, los zapatos de Rally que son preciosos, Carmen Steffens. La verdad que una colección muy completa. Los abrigos me gustan mucho. Me encantan. ¿Aca qué elegimos? ¿Qué te gustó de las nuevas tendencias? Y me gustan los jeans bordados, después todos los brillos, o sea, las remeras, los remerones, están buenos. Me gustó el rosa, me gustaron esos ponchitos como de gamusa, caladitos, muchas cosas lindas. El calzado también me gustó mucho. Bien. Es una cuestión de ir al local y empezar a elegir. Estar a ver qué hay, sí. Hay que ir pronto porque si te demoras, ya no está nada. Mañana a primera hora hay que estar ahí. Sí, sí, tal cual. Después de acá seguramente quedan ganas de renovar el guardarropa y hay que ir al local. Es la parte complicada. La gana seguro, hay que ver. Sí, tal cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!